Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Amar a la gente Y yo creo que amarlo a Él es más fácil, no porque sea fácil. Porque Dios es bueno y porque Dios solo tiene buenas actitudes. Que usted se las imagine equivocadas es otra cosa. Pero Él tiene buenas actitudes siempre. Siempre está con los brazos abiertos, siempre tiene tiempo para escucharnos, siempre tiene tiempo para ayudarnos, siempre tiene tiempo para ir con nosotros. Bueno, Él siempre tiene tiempo para todo. Él es un buen papá. Lo más difícil yo lo veo en aquellos que vemos. Cuando los gestos o las actitudes no son las que nosotros esperamos. No es cierto. Pero qué maravilla es aprender a amar a la gente. Usted sale a la calle y pareciera que el corazón lo lleva afuera. Y mire a la gente y se le atraviesa un carro. Como ya sabe usted, algunos estamos aprendiendo a manejar. Y se atraviesa ese carro y usted le dice, Dios te bendiga, con cuidado, no te vayas a golpear por ahí. Porque usted ama a la gente. Cuando uno aprende a amar a la gente, uno puede disimular los errores. Déjeme decirle que yo he sido una de las personas que critico mucho el tráfico. Ya mi esposa sabe, solo me subo al carro y estoy ya. Mira cómo maneja eso. Mira al otro. Mira aquí. Pero hace un tiempo atrás yo me propuse y dije, yo no puedo seguir siendo así. Yo estoy ofendiendo a Dios. Yo no puedo seguir así. Y entonces, primero empecé por ya no hablar. Y cómo cuesta. Pasan tantas cosas en el tráfico. Y uno, queriendo decir tantas cosas equivocadas. Pero todos los días crecemos, todos los días aprendemos. Así es que cuando alguien haga algo incorrecto, Más bien clame a Dios, Señor, que no le vuelva a pasar. Porque un accidente lo puede matar. O puede matar a otro y quizá no voy a ser yo. Bueno, usted sabe mejor si no soy yo. Pero amar a la gente es algo maravilloso. Realmente amar a la gente, hermano, no tiene que ver con su actitud, no tiene que ver con su color, no tiene que ver con nada físico. Tiene que ver con el corazón. Voltece a su vecino y dígale te amo. A veces decimos te quiero, ¿verdad? Te quiero mucho. Pero en español esa palabra te amo es algo especial. Ahora dice la Biblia, el miércoles estudiábamos eso. Y perdone que me esté tomando unos minutitos, pero yo creo que es importante antes de comenzar el mensaje. La Biblia dice que Pablo se dio cuenta del amor que tenían los hermanos por el Señor, la fe que tenían en Cristo. Pero también se dio cuenta del amor que tenían unos por otros. Entonces dice Pablo, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Quiere decir que cuando nosotros creemos y amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, alguien va a estar orando porque Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sabe para qué? Para tratar bien al prójimo. Para saber cómo decirle las cosas. Yo he oído personas que dicen, le fui a decir sus tres verdades. En su cara se enojó, pero son verdades. Entonces son verdades, pero no es sabio. Y todos necesitamos oír las cosas de buena manera. Dígame si no, usted cuando le piden un favor de buena manera, usted lo hace. Yo a veces decía que no importaba de qué manera pidieran el favor. Uno tenía que hacerlo y no que esté en contra de eso, porque pues a personas no saben hablar y está bien. Hay que enseñarles. Y no enfatizaba mucho la manera correcta de pedir. Pero yo creo, mis hermanos, que a través de los años he ido aprendiendo que la manera de pedir es demasiado importante. La manera de comportarnos, la manera de expresarnos. A veces nos paramos en un púlpito y pegamos unas grandes gritadas que al final de cuentas la gente solo se acuerda que hubo un griterío. ¿Pero qué dijeron? Y sabe cuál es el problema también, que muchas personas hemos sido creados en lugares donde hubo muchos gritos. Papá gritaba, mamá gritaba, todo el mundo gritaba. Y note que algunas veces eso se ha vuelto como normal. Tráeme la escoba, tráeme. Entonces, porque dice, pero no grites, yo no estoy gritando. Porque llega a ser de alguna manera normal. Entonces, cuando usted está recibiendo una enseñanza, usted está así como afectado por tanto grito. No digo usted, es una referencia. Pero personas están afectadas por tanto grito en la casa, tanta orden, tanto mandato. Entonces, luego vienen a recibir una enseñanza para desarrollar su vida. Y luego los gritos y las órdenes y los mandos se cierran los oídos. Entonces, yo creo que Dios es sabio. Él es la sabiduría caminando, ¿verdad? Y Él quiere darnos de su espíritu sabio para que nosotros sepamos comunicarnos. Y poder dejar edificados los corazones que están a nuestro alrededor. Así es que esta mañana creo que Dios tiene un buen estudio para nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar esta mañana? Bueno. Vamos a comenzar una serie. Que se llama Como Hijos de Dios. Día conmigo, Como Hijos de Dios. Como Hijos de Dios. Usted sabe que todo en la vida se aprende. Nadie nace sabiendo. De tal manera que tenemos que aprender a ser hijos de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Y no necesariamente por las actitudes. Porque las actitudes van a ser una consecuencia. O van a ser una añadidura de nuestra relación con nuestro Padre. Así es que esta mañana yo quiero que consideremos el tema, una vida de fe. Creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a tener una vida de fe. ¿Cómo vivir por fe? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo vivir por fe? Porque de alguna manera el mundo nos ha enseñado una manera de tener fe. Y la manera del mundo es que nosotros esperemos que suceda aquello que nosotros queremos que suceda. Y entonces nosotros aprendemos, dice, créale al Señor y Él lo va a hacer. Entonces uno, pero oiga esto, créale al Señor y Él lo va a hacer. Entonces el problema es que hay que creer en lo que Él diga, no en lo que nosotros queremos que Él haga. A veces pareciera que Dios es el siervo y nosotros los señores. Nosotros le decimos a Dios lo que queremos que suceda. Y después que se lo decimos, esperamos que lo haga y a eso le llamamos fe. Que interesante. Quiero que lo sanes. Y yo creo en tu palabra, porque por tus llagas somos sanos. Y así es que espero que eso se dé. Como que, ¿verdad? Uno estuviera comprometiendo al Señor. Pero esta mañana yo quiero enseñar esa fe de Dios. En la que sus hijos debemos vivir. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Y mire lo que dice ahí conmigo. Usted puede leer Hebreos 10, 38 y 39. Esta es la versión de la Reina Valera del 60, para que estemos todos en la misma página. Y entonces vea lo que dice ahí. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué tremendo pasaje Dios nos da esta mañana? ¿Qué es realmente tener una vida de fe? Aquí no dice que tengamos momentos de fe. ¿Verdad? Que por ahí tenemos una necesidad y la fe. La fe es como, lo hemos, creo yo, tomado mucho como el intercambio. Así, yo creo y tú me das. Pero, viendo este pasaje, Dios está hablando de una vida de fe. Dice, más el justo vivirá por fe. Ahora, ¿quién es el justo? El justo es el que ha recibido a Jesús en su corazón. El que ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador. El justo es aquel que ha sido justificado por el sacrificio y la sangre del Señor. Porque ninguno de nosotros podríamos llamarnos justos sin la obra sobrenatural de Jesús en nuestra vida. Así es que, el primer requisito para que una persona pueda vivir o tener una vida de fe, es recibir aquel que la puede dar. La Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces, eso significa que sin Él no podemos hacer nada. Por eso la Biblia dice que sin Él no somos, no tenemos, ni podemos hacer nada. Pero, con Él, todo lo podemos. Como dice la Biblia, todo lo puedo. En Cristo Jesús que me fortalece. Mire que maravilla. Así es que, tenemos que entender entonces, que la fe no es cuestión de un momento de necesidad, o no es el medio a través del cual Dios obre, hablando de una solución, sino es un estilo de vida. Diga conmigo, un estilo de vida. Vivir por fe se trata de un estilo de vida, al cual todo le es añadido. ¿Me explico esta mañana? Bueno, muy bien. Entonces, si usted ve el siguiente, o dos versículos atrás, el 35 y el 36, quiero hacer una mención de esto, porque quiero enfocar bien el tema de la fe. Y dice, ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Usted que nos ve, en este nuestro primer servicio en vivo, puede decir si tiene o no tiene una promesa del Señor. Pero yo creo que todos los que nos ven a través de estos medios, pueden identificar en un momento una promesa de Dios, y también nosotros que estamos aquí. Así es que, fíjese usted que interesante. La confianza, de alguna manera, es una actitud que se evidencia, pero de otra manera podemos decir que es la consecuencia de una fe. O sea, el fruto de haber creído o de tener una vida de fe. Entonces, quiero comenzar esta mañana el tema de la siguiente manera. Todo ser humano se realiza de acuerdo a su visión personal, o a la visión que tenga de su propia vida, y a la visión que tenga de la vida. Es la única manera en que nosotros realizamos una vida. De acuerdo a lo que usted ve de usted mismo, o espera de usted mismo, y lo que usted ve de la vida, o espera de la vida. Pero en una oportunidad yo dije que la vida no es como es. La vida es como cada uno de nosotros la construimos. Su vida personal es lo que usted ha construido. La vida que tiene a su alrededor es la vida que usted ha construido. Si nosotros asumimos esa responsabilidad, nosotros vamos a recibir este mensaje de Dios para ser más productivos. Si hasta aquí hemos sido productivos, seremos más productivos. Esta mañana cantamos, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es maravilloso. ¿Verdad que sí? Entonces, pero todos en la vida, de alguna manera, realizamos esta vida personal. Oiga, estoy hablando en nuestra naturaleza humana. ¿Cómo nosotros realizamos esa vida personal, o esa vida a nuestro alrededor? Por lo regular, esa vida está basada en la economía que alcancemos. Dígame si no es cierto. Todos basamos nuestra realización según el éxito financiero que podamos tener. ¿Por qué razón? Porque creemos que es el dinero el que va a hacer posible la realización de nuestros sueños. La realización de nuestra vida. Por eso es que la mayoría de personas busca superarse, no primeramente para servir a aquellos que están alrededor, sino para lograr tener el ingreso económico que pueda hacer realidad sus sueños. Fíjese qué interesante. ¿Por qué las personas buscan trabajos? No estoy diciendo que sea malo buscar trabajos donde paguen bien o mejorar sus salarios. A lo que yo me refiero esta mañana es ¿Cuál es la razón que mueve a las personas a buscar mejores salarios? ¿Cuál es la razón? ¿O por qué las personas están basadas en conseguir más dinero siempre? Porque de alguna manera nosotros como seres humanos estamos enseñados a que el dinero es el que logra todas las cosas de todos nuestros sueños. ¿Sí o no? De alguna manera hemos sido enseñados desde nuestra niñez. Cuando los papás Papi, mira esos tenis me gustan. Esos tenis no los podemos comprar. Algunos de una vez cancelan la ilusión y dicen ¿Sabes qué? Eso es para los ricos. Eso no es para nosotros los pobres. ¿Cómo una persona en un momento se condena a un nivel de vida con sus propias palabras? Porque no sabe. Porque piensa que la enseñanza que ha tenido que la escuela que ha recibido no lo puede llevar a esos niveles de economía. ¿Me explico? Muchas personas dicen ¡Ay, mire qué bonita esa casa! ¡Ah, esa debe ser de un doctor! Como que nosotros asociamos lo que tenemos con la superación y el estatus económico de cada persona. ¿Sí o no? Díganme, de alguna manera todos tenemos esa manera de pensar. Inclusive nosotros iniciamos la obra del Señor y lo basamos en los recursos económicos. Pero más de una vez yo he enseñado que no se trata de cuánto tengo sino se trata de qué creo. Esta mañana Dios tiene que despertar nuestros corazones a una fe poderosa. No se trata de con qué cuento. Se trata de cuál es la visión que tengo por aquello que he creído. ¿Por qué Dios en la palabra dice porque Él nos enseña a través de su palabra que para que tengamos el cumplimiento de sus promesas tenemos que conocer el reino? ¿Por qué dice la Biblia que nosotros debemos permanecer creyendo para recibir lo que Él nos ha prometido? ¿Por qué la Biblia dice donde acabamos de leer por ejemplo dice que y si retrocediere el justo vivirá por fe o sea una vida de fe pero si retrocediere no agradará mi alma. Entonces luego el apóstol dice ahí pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe diga conmigo fe para preservación del alma. O sea que la fe no es cuestión de tener fe para creer en momentos difíciles en la vida sino de tener fe para perseverar en los principios que hemos aprendido del reino de los cielos. Diga conmigo yo soy bendecido. Si usted determina que es bendecido o bendecida no tiene por qué estar pidiéndole a Dios que lo bendiga todos los días si ese es un estado en el que usted debe vivir. ¿Cuántos creen que aquí estamos bendecidos? ¿Cuántos creen que nada nos hace falta? ¿Cuántos creen que mejores cosas vendrán? Pero depende de la fe que sigamos sosteniendo haciendo lo que tenemos que hacer con lo que tenemos hoy. Aleluya Hace unos días y yo no recuerdo si le conté tuvimos una experiencia sobrenatural en casa no estoy seguro si le conté pero yo le había comentado a mi esposa que que quería que ella estuviera un poquito más cerca de su mamá su mamá está en nuestro país y que programáramos ciertos viajes para que fuera y la atendiera usted sabe que es una bendición honrar a los padres ¿Cuántos creen que es una bendición honrar a los padres? Y dice la Biblia que si nosotros honramos a los padres ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre ¿Cuántos conocen ese pasaje? ¿Para qué? para que te vaya bien para que todo lo que emprendas prospere ¿Por qué personas dicen ese negocio es bueno ese da plata ahí hay que invertir y todo el mundo va a hacer ese negocio porque da plata pero no la gente piensa si esa es su pasión si esa es si ese negocio es la pasión tiene la pasión que tiene en su corazón y si va a ser productivo en lo que usted haga con los demás a través de ese negocio lo más importante no es cuánto voy a ganar porque la Biblia dice que eso es consecuente ¿Ah? Se trata de los proyectos conforme a la voluntad de Dios entonces honrar a los padres es una bendición en alguna oportunidad creo que yo le conté que por un año yo cuidé a mi mamá su último año ella tuvo un problema de cáncer y yo cuidé a mi mamá por un año tenía mi esposa tenía mis hijos pero cuidé a mi mamá y nunca nos hizo falta nada un año ahí con ella hasta que ella el día que murió el último suspiro lo tuvo en mis brazos tuve la oportunidad y el privilegio de cuidar a mi mamá hasta su último suspiro entonces yo me he dado cuenta como aplicar los principios del reino de los cielos genera lo que nosotros realmente necesitamos fíjese que interesante entonces le propuse a mi esposa que pudiéramos hacer este tipo de actividad y eso requiere recursos y no se lo propuse por la cantidad que tengo sino por lo que yo creo por la vida de fe que usted y yo debemos tener entonces me dijo ah bueno para mí me parece bien o sea yo estoy contenta ¿a quién no le va a gustar que le digan que quiere que esté al lado de su mamá? entonces me dijo entonces lo que tenemos que hacer ahora es pedirle los tickets al señor o sea los boletos del avión porque no me dijo entonces tenemos que ahorrar entonces tenemos que juntar entonces búscate otro trabajo o yo tengo que ver qué hago para juntar ese dinero y realizar el sueño porque la mayoría de personas pensamos que los sueños se realizan con el dinero cuando usted tiene un sueño lo primero que hace es pensar cuánto tiene o pensar dónde va a conseguir lo que requiere pero nosotros debemos aprender a pensar cómo piensa Dios y Dios dice que de qué nosotros debemos afanarnos por qué nosotros debemos preocuparnos de lo que comemos o de lo que vestimos ¿ha oído usted ese pasaje? ¿quiere leerlo conmigo esta mañana? vaya conmigo a Lucas capítulo 12 versículo 22 al 31 estamos usando Reina Valera del 60 y mire que interesante por eso es que nosotros necesitamos aprender la vida de Dios diga como hijo de Dios tengo que aprender la vida de Dios tengo que aprender a vivir como un hijo porque el problema es que recibimos a Jesús en nuestros corazones nos declaramos hijos de Dios pero no aprendemos a vivir como hijos de Dios por eso es que la serie de este mes se llama como hijos de Dios y el tema de esta mañana se llama una vida de fe los hijos de Dios tendremos que aprender a vivir por fe y a vivir por y aprender a vivir por fe no es esperar que las cosas sucedan ni esperar que alguien nos dé es vivir conforme a lo que Dios dice creerlo asentarlo en nuestro ser y ponerlo por obra y entonces veremos la obra sobrenatural pero mire lo que dice Lucas del 22 al 31 un poquito largo pero es interesante yo quiero que reflexionen este pasaje dice todo ser humano no perdón dijo luego Dios el Señor a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y quien de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pues si no podéis ni aún lo que es menos dice porque os afanáis por lo demás considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno cuanto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas mire que bendición muchas veces la mayor parte del tiempo la estamos perdiendo en ver como logramos recursos financieros y ahora que hago que otro trabajo y ahora donde invierto porque nuestra prioridad es tener dinero y no precisamente porque tengamos un mal corazón yo no quiero que usted piense de esa manera sino porque hay una mala manera de creer como se realiza la vida la vida no se realiza teniendo dinero o alcanzando una vida económica alta por decirle algo la vida se realiza creyendo lo que Dios dice para que todos los recursos sean añadidos no son los recursos los que van a generar la vida o la ilusión o el sueño o la visión que usted tenga de su vida personal y de su vida familiar y de su vida empresarial y de su vida de trabajo sino es a poner por obra los principios que usted ha creído entonces que pasó cuando mi esposa dijo ok entonces ahora hay que pedirle al señor los boletos usted y yo sabemos más o menos los precios que tenemos para volar a nuestros países 700 800 900 los que vivimos en Centroamérica y mi esposa consiguió los boletos a 150 dólares perdón 151 porque no se trata de que tengo se trata del reino de los cielos en mi vida todas las personas que estamos reunidas en este lugar y las que nos están viendo por este medio podemos entender que Dios quiere llevarnos a otro nivel de pensamiento diga conmigo otro nivel de pensamiento como nosotros salimos adelante mire que curioso usted se recuerda cuando Elías se encuevo que una mujer lo quería matar vamos a tomarlo así nada más no tenemos tiempo para profundizar en el pasaje pero Elías se fue corriendo de una mujer que dijo mañana amaneces muerto parafraseando la escritura y Elías mi pregunta es el señor tuvo prisa en sacar a Elías de la cueva el señor primero tenía que restaurar a Elías tenía que prepararlo tenía que alimentarlo le dice come y duerme por lo regular nosotros cuando tenemos una situación difícil luego miramos que hacemos si o no débiles en espíritu débiles en palabra débiles en fe y ahí vamos viendo a ver que hacemos y hacemos locuras de las que después nos empezamos a comer las uñas y ahora que hago Dios es tan bueno nos sigue ayudando pero yo creo que nosotros debemos aprender el principio que Jesús dejó establecido lo primero que Jesús hacía era orar hablar con el Padre cuando usted esté en una situación difícil no se ponga a conseguir los medios los recursos usted aliméntese de la palabra investigue estudie los principios del reino de los cielos póngalos por obra y los principios los sacan de la cueva que sacó a Elías de la cueva no fue él fue el poder del alimento y el reposo en el que Dios lo enseñó en la cueva que lo llevó a salir con mayor poder y mayor bendición así es que Dios está interesado en que no nos afanemos por las cosas de esta tierra cuánta gente está afanada hermano va a ir al estudio no fíjese que no tengo tiempo más que ahorita dice que necesito trabajar porque necesito salir de esta deuda porque necesito ahorita lo que tengo que hacer es trabajar porque nosotros tenemos en prioridad el trabajo ahora no estoy diciendo que no trabajemos porque mucha gente dice entonces no trabajo entonces me siento y creo no se trata de eso le voy a enseñar por qué porque no se trata de sentarse a ver qué pasa sino se trata de hacer lo que Dios quiere que hagamos como hijos de Dios debemos aprender a tener una vida de fe la cual consiste en poner por obra su palabra eso es diferente se acuerda el domingo pasado que hablamos de la resurrección de Cristo que levantó a Jesús de entre los muertos el poder del Espíritu Santo como obró el poder del Espíritu Santo por la palabra que dejó decretada a Cristo antes de morir él dejó declarado lo que iba a suceder y aunque Jesús estaba muerto la palabra declarada obró por el poder del Espíritu Santo y Dios todopoderoso lo levantó de entre los muertos y lo resucitó por eso aprendimos a hacer nuestras declaraciones entonces yo creo que el ocuparme de que mi esposa tenga la oportunidad de honrar a su mamá es mover los principios del reino para que la provisión venga y para que todo lo que emprenda prospere el punto es que no va a prosperar lo que no esté en el propósito de Dios en tu vida muchas veces las personas piensan es que yo no soy bueno para eso es que yo no soy bueno para aquello es que yo eso si no lo puedo si yo pudiera hacer yo tendría pero como no lo puedo hacer hermano no se trata de que usted haga lo que no puede hacer Dios sabe lo que usted puede hacer Dios sabe como lo equipó Dios sabe la maletita que le puso bajo el brazo con todas las herramientas y la pasión por lo que usted quiere hacer pero si usted basa su vida en los principios del reino todo lo que usted haga va a prosperar aleluya usted no le puede decir a Dios Señor ayúdame a saltar un banco yo a veces me pregunto cuando alguien dice Señor ayúdame que me saque la lotería no juzgo nada más pienso dice la Biblia que el que haya esposa haya la vida está mejor que la lotería pero muchas veces los esposos las tenemos y no las hallamos porque como no sabemos como son ni que Dios nos puso en las manos las destruimos en un momento determinado las malatendemos no las que le diré no las cuidamos no les proveemos hacemos tantas cosas equivocadas y después estamos sufriendo le echamos la culpa a la señora por tu culpa estoy como estoy y la señora asustada lo que Dios pone en nuestras manos es una bendición entonces por eso le digo que nosotros necesitamos realmente aprender a vivir como hijos de Dios conociendo que es vivir por fe vivir por fe no es esperar que las cosas sucedan vivir por fe es hacer lo que Dios dice que hagamos dice haz bien por mal no que te pongas 20 días de ayuno y te raspes las rodillas para que el milagro suceda solo haz bien por mal los principios del reino no son fáciles por la naturaleza humana pero son simples para hacer que los recursos vengan a nuestra vida nos debe ocupar más la voluntad de Dios que resolver las cosas si o no Dios siempre va a tener una respuesta para todo lo que hagamos entonces tenemos que concluir lo siguiente como hijos de Dios como hijos de Dios tenemos que aprender a tener una vida de fe que consiste en poner por obra la palabra del Señor se da cuenta ¿qué significa eso? nuestras declaraciones no deben ser hechas con nuestras palabras deben ser hechas con sus palabras la palabra que tiene poder es la palabra del Señor que nosotros hemos creído que es la Biblia ¿usted cree que el resentirse con alguien va a lograr un objetivo del reino de los cielos? pero perdonar a alguien si va a hacer que el reino de los cielos se mueva y eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida así es que nosotros no debemos afanarnos por los recursos por las necesidades que tenemos debemos mejor ocuparnos en conocer el reino de los cielos como funciona el reino para que todo venga a nuestra mano entonces la Biblia dice haced lo que venga a tu mano a hacer ¿ha leído usted la Biblia? y dice haz lo que te viene a la mano entonces la gente empieza a hacer lo que le viene a la mano pero ¿qué tal si lo que le viene a la mano no es lo que Dios quiere que usted vea que le vino a la mano? mucha gente va y va a una tienda y son cosas tan triviales y tan comentadas en muchas conferencias y va la gente a una tienda y le dan 100 dólares de más en el cambio y dice gracias Padre dice que haga lo que venga a la mano a hacer así es que de ti recibo estos 100 dólares y otra persona se está quedando con la del cajero después le ponen debe 100 dólares vamos a descontar de sus sueldos ¿usted cree que eso es bendición? un día yo dije mucha gente va por las calles esperando encontrarse un billete aunque sea uno de a 20 señor no está pensando en el problema de la persona que pudo haber dejado tirado esos 20 dólares a lo mejor esos 20 dólares era lo único que tenía y usted esperando que alguien los deje tirados o sea no podemos tener ese tipo de vida Dios no quiere que vivamos así Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir como funciona el reino y entonces todo lo demás será añadido así es que debemos aprender a poner por obra su palabra o sea la parte que nos corresponde para ver nuestros sueños nuestra visión hecha realidad y luego ver la parte que le corresponde a nuestro Dios todopoderoso esa parte sobrenatural si nosotros hiciéramos y esas son pequeñas cositas si nosotros hiciéramos cuentas de lo que nos hubiera costado volar a los tres a un precio normal pero vivir en el reino en esta tierra es tener acceso a los recursos del Señor y el Señor dice que toda la tierra y todo lo que hay en ella él lo creó si o no de quien es la tierra y todo lo que hay en ella entonces Dios le ordena a sus aerolíneas que a usted se lo lleven si él quiere que se lo lleven gratis se lo van a llevar gratis pero si usted tiene un presupuesto dice Señor mira yo según mi presupuesto el boleto cuesta mil doscientos yo tengo cien yo pongo cien entonces la obra sobre naturales yo pongo los mil cien pero tenemos que entender que lo que usted va a realizar está en el propósito del reino en la voluntad de Dios o sea no a más Señor quiero ir a jugar a Las Vegas quiero conocer los casinos necesito plata para el vuelo y plata para ir a jugar a las maquinitas ese es como un niño que le está pidiendo a su papá un carro último ya usted me está bueno que le está pidiendo un carro del año del año dos mil diez del año pero un carro nuevo vaya por decirle algo y tiene siete años que va a decir el papá mi hijo no sabes lo que estás pidiendo pero si me los compran si mi hijo si en lo que el hijo ahora le querrá a un papá regalar a un hijo un carro del año del año del año los papás queremos hacer lo mejor por los hijos pero no podemos hacerlo a la edad que ellos quieren tenemos que esperar que crezcan y cuando crezcan ya no van a pedir lo que cuando chiquitos querían porque se van a dar cuenta después de haber crecido que no vale la pena o que no es necesario invertir en eso porque ya crecimos por eso esta iglesia se llama crecimiento de vida porque lo que hacemos así lo que hacemos aquí lo que Dios puso en nuestro corazón es que crezcamos para que aprendamos a ver la vida de otra manera para que sus principios funcionen y tengamos todo aquello por lo que un día nos afanamos que maravilla así es que no son las metas financieras yo quiero que usted grave esto ahí en su corazón no son las metas financieras las que harán realidad la vida que soñamos o visualizamos sino buscar el funcionamiento del reino de los cielos aleluya como funciona el reino en otras palabras como funciona la vida de papá tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios porque si no vamos a vivir afanados como vive todo el mundo todo el mundo preocupado todo el mundo queriendo y no puede frustrado porque quiere tener algo y no puede tenerlo porque entonces al final de cuentas en su frustración si que porque mis papás no me dieron estudio que porque la vida ha sido ingrata conmigo porque esos dichosos porque estudiaron dichosos porque tienen yo he visto muchos profesionales fracasados no es la profesión ni el título lo que saca a una persona adelante menos hablando de los hijos de Dios a los hijos de Dios Dios los saca adelante viviendo como sus hijos por eso es una vida de fe porque esa vida no es una vida de un papá literal que podemos ver Dios es espíritu él dejó su palabra pero usted decide si la cree o no pero qué tal si se atreve a creer y pone por obra la palabra qué tal si esta mañana usted que nos escucha en casa o donde nos esté escuchando y viendo decide recibir a Jesús en su corazón recibió la justicia usted pasó a ser una persona justa y luego dice aquí que los justos viven por fe entonces qué es eso hay que aprender y vivir por fe es creer en lo que Dios dice eres sano usted solo créalo eres próspero eres bendecido créalo entonces lo crees bueno esto funciona así y entonces viene Dios y le enseña termino con lo siguiente entonces cómo debemos hacer nuestras decisiones acuérdese que esto es una serie y hoy quiero plasmar en su corazón que la fe de Dios es otra cosa que la fe de Dios no es como la fe del mundo que estar en Dios no es esperar que lo que usted quiere que suceda suceda sino creer que lo que Dios dijo ya es un hecho que nuestra fe va a ser posible que se evidencie así es que cómo entonces nosotros hacer las decisiones porque nosotros como hijos de Dios hacemos tantos ofrecimientos o hacemos tantos compromisos tomando decisiones por supuesto y en un momento no logramos cumplirlos como hombres como personas cuántos de nosotros hemos decidido este año nos vamos de vacaciones ahora sí compramos una casa ahora sí salimos de deudas ahora y empezamos a hacer lo que nosotros pensamos que nos va a sacar o que nos va a llevar al cumplimiento de aquello que hemos comprometido ofrecido y resulta que no es así pero Dios sigue siendo bueno así es que cómo nosotros debemos hacer decisiones una vida sometida al reino de Dios sabrá hacer las decisiones correctas que es una vida sometida a un reino cuando nosotros venimos a los Estados Unidos tenemos que someternos a sus leyes sí o no en su país hay rótulos que dicen a qué velocidad usted debe ir sí o no 70 kilómetros 50 kilómetros 100 kilómetros sí o no ahora mi pregunta es quién vive bajo esas reglas y qué le pasa al que no vive bajo esas reglas aparentemente no le pasa nada porque no le ponen tickets o qué sé yo dice mire aquí a cuánto debe uno correr porta aquí nada más tenga cuidado entonces mucha gente habituada a ese tipo de vida en el que tenga cuidado quiere vivir en el reino de los cielos así se brinca los principios haz bien por mal a la vez no se merece que yo como me trató ni me contestó los buenos días yo no le voy a dar buenos días y aquí en adelante no le doy buenos días entonces uno quiere vivir con sus reglas en el reino usted llega a los estados unidos se pasa el límite de velocidad le ponen un arbolito de navidad atrás lleno de luces se baja un hombre vestido de azul le pregunta sus datos agarra un lapicero escribe y le dan su regalito no se complica en la vida no se ponen a discutir con usted usted ya no tiene que caminar a esa velocidad porque entonces se va a matar y un policía nunca habla así un único respeto ¿qué tal está como amaneció? todavía le preguntan a uno ¿a dónde va? y luego le dicen ¿y por qué va tan deprisa? y le preguntan ¿sabe a qué velocidad venía? y uno dice no y uno sí sabe que la aguja no 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 me di cuenta mintiendo ¿usted cree que el reino de los cielos está funcionando en esas actitudes? entonces el policía dice está bien no hay problema pase por favor a la ciudad cancele esto y se va uno bien enojado estos policías enojado con el policía ¿cuánta gente maltrata a los policías? este policía dice no pases por tal ciudad esos policías son terribles ¿por qué son terribles? porque están cumpliendo con su deber ahí no perdonan una entonces los policías son los terribles pero mi pregunta es ¿quiénes son los terribles? entonces venimos al reino de los cielos y ni le ponemos atención a lo que nos enseñan el domingo o el miércoles usted va a la iglesia como todo el mundo va a la iglesia en su religión y canta y alaba y si le dicen que se arrepienta se arrepiente y usted hace todo lo que le dicen ahí sale listo descargó la conciencia y a seguir viviendo como puede después otra vez gateando a la iglesia a recibir ánimo para seguir haciendo lo que pero y Dios está hablando Dios mi hijo no haga eso tiene que ir a 50 si dice a 50 vaya a 50 señor ayúdeme a salir de este ticket que ya no caiga hay más tickets entonces el señor dijo es fácil no corras más de 50 si dice ahí es 50 si dice 40 si dice 35 si es zona escolar dice a 20 a 20 entonces no van a haber más tickets entonces uno ya aplicándolo a la vida espiritual señor necesito esto señor necesitamos aquello señor necesitamos señor y señor y nuestras oraciones y lagrimón y todo usted sabe como nosotros venimos a la presa y nuestros hijos Dios por favor y dice mi hijo tranquilo ya le pasó ya se ahogó ya todo está bien le voy a enseñar gracias gracias y se va y el papá mi hijo te viniste a desahogar y no permitiste que yo te dijera que tienes que hacer fíjese como nosotros queremos vivir la vida con Dios no escuchamos lo que Dios dice mi hijo quiere que le vaya bien en todo lo que emprenda honre a su papá y a su mamá pórtese bien haga caso obedezca preocúpese por ellos ayúdelos si mis papás no tienen necesidad aunque no tengan el corazón de un hijo y su gratitud va a hacer cosas por sus padres porque yo entiendo aquellos padres por los que los hijos en un momento tienen lástima ay pobre mi papá voy a ver que hago por él porque ay pobre mi papá está bien pero yo creo que no es la necesidad la que debe mover los corazones de las personas es el amor el que debe mover por eso es que personas dicen ay no ese no le doy ese tiene así personas con sus diezmos ah no yo no doy mis diezmos en esa iglesia tienen suficiente mire el pastor como anda no yo voy a mandar mis diezmos a una iglesia pobrecita miren las mentalidades dar donde nosotros creemos que debemos dar no tenemos que dar donde Dios dice que demos tenemos que hacer bien por mal tenemos que bendecir al que nos maldice pero nosotros pidiendo al Señor y no que tuya es la venganza y este está mejor que antes y no pues que tú le ibas a volar la que había ahora resulta que ahí está mejor que yo todavía y yo que te busco y yo que voy todos los domingos y yo que limpio el templo y yo que colabore en esto y yo que colabore en aquello y le saca la lista al Señor no tengo nada dice el Señor y mientras sigas así que voy a poder hacer yo si estás violando los principios del reino de los cielos dice ahí que ames dice ahí que bendigas al que te maldice dice ahí que hagas bien por mal dice ahí que vivas contenta que estés gozosa que estés tranquila y entonces yo te voy a añadir todo pero me dejas así no porque esté amarrado sino porque yo no me brinco mis principios si nosotros no sometemos nuestra vida al reino no vamos a vivir bajo las justicias del reino por eso le puse el ejemplo de las ciudades venimos acostumbrados a ver rótulos venimos acostumbrados a ver límites venimos acostumbrados a ver advertencias la mayoría de accidentes dicen las aseguradoras que suceden por imprudencias porque no toman las medidas de seguridad yo he visto personas que pintan aquí es requerida por la OSHA las máscaras dependiendo el nivel de pintura y la clase de pintura las máscaras y ahí están con la con la máscara colgando aquí por un lado le digo usted no usa no es que así me pongo así como más relajado después problemas de salud porque no tomamos en cuenta las reglas yo creo que uno de los problemas más grandes del ser humano es vivir bajo las reglas del juego así es que si nosotros no tenemos una vida sometida al reino no vamos a poder hacer decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios dos necesitamos tener una vida consagrada a Dios que significa eso debemos tener una vida entregada a él una vida en las manos de él para que todo aquello que acontezca vengamos a él primero no busquemos que hacer a él porque una cosa es estar sometido a un reino y otra cosa es consagrarnos al rey del reino consagrarnos al rey del reino es estar en este lugar o estar escuchando allá o en el lugar donde usted quiera congregarse un consejo del padre un consejo del rey del que sabe cómo se vive tener un altar en la casa y no significa que usted vaya y ponga flores y una cortina y foquitos y si me entiende y una su foto no tener un altar para Dios en casa es tener un lugar donde usted haya decidido rendirlo al Señor y que el Señor le haya dicho mi hijo aquí voy a habitar y usted se inque y ahí se encuentra con Dios tener una vida consagrada a él una vida en la que usted se levanta habla con él llega mediodía habla con él en la noche habla con él todo el tiempo habla con él una vida consagrada a Dios también necesitamos tener una vida de obediencia diga conmigo obediencia porque a veces no vamos a querer lo que tenemos que hacer el mismo Jesús nos dio el ejemplo Jesús dijo Señor si fuera posible pasar esta copa Señor él en su humanidad estaba reconociendo que iba a haber un momento en que no quería pasar por donde tenía que pasar algunos estudiantes dicen este curso no me gusta pero no porque no le gusta lo puede hacer a un lado tiene que pasarlo y tiene que ganarlo porque hay una carrera que está persiguiendo y esa carrera requiere ese curso hay cosas en la vida que no queremos hacer pero tenemos que y Dios conoce eso entonces nosotros podemos venir Señor sabes que si posible fuera te pediría que te lo llevaras pero no se haga mi voluntad sino la tuya esa dependencia esa vida de obediencia en la que nosotros aunque en un momento no nos guste tenemos que a cuantos nos gusta comer pan pero si como pan sudo entonces tiene que haber un límite dijo alguien por ahí yo no me complico con la comida dijo ay no es lo único que me voy a llevar yo no sé como se lo va a llevar pero dijo yo como y como y como ay yo eso si no me privo dijo y yo me puse a pensar que egoísta somos ah pero Señor dame larga vida que pueda ver a mis hijos grandotes que pueda ver a mis nietos y a mis bisnietos y a mis tataranices mi hijo no vas a llegar ni a ver a la señora si vas en ese plan de vida el egoísmo nos hace pensar en nuestras satisfacciones más que en la voluntad de Dios en cuanto a nuestra función como cuerpo estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo así es que dígale pan hasta aquí llegaste bueno muy bien aquí es donde viene el trabajo duro después de que Dios dice lo que debemos hacer es donde usted y yo tenemos que trabajar duro trabajar duro venga conmigo trabajo duro pero no un trabajo desenfocado que ya se está hasta muriendo si hay tres trabajos cinco trabajos así yo trabajo duro si pero está trabajando fuera de la voluntad de Dios no va a tardar ni va a lograr lo que quiere y los demás lo van a perder porque el trabajo duro no es de hacer lo que yo creo que debo hacer sino es de hacer lo que Dios quiere que haga donde yo trabaje duro termino con esto ayer fuimos con mi hijo a recoger un como le pondríamos de nombre un juego grande así donde resbaladeros columpios una casita donde se suben los muchachos que se arman en los jardines entonces nos la regalaron entonces fuimos a recogerla y cuando nosotros llegamos nos encontramos con aquella tremenda cosa que teníamos que desarmar y bueno empezamos y a desarmar y una hora y dos horas y como a las tres horas de estar desarmando me dice mi hijo ay papá todo lo que uno hace por los hijos haré cada tornillo que quito pienso en Gracie pienso en Joy y lo que mis hijas van a disfrutar me estaba diciendo mi hijo y le digo yo y yo pienso en mi Luisito le digo porque estábamos mi hijo y yo desarmando esa gran cosa entonces lo que me tiene aquí es el amor que te tengo y lo que te tiene a ti es el amor que le tienes a tus hijas así es que Dios nos dará la fuerza para terminar lo que a la mitad ya no queríamos seguir mire papá si me dijeran ahorita quieres seguir les diría mire ya con esto es suficiente ya con este columpio miro donde lo amarro o esta mesita miro donde la pongo pero ya no aguantamos realmente ya unas 5 horas está uno como dijo alguien bajo aquel sol de Texas va que ayer estaba nublado pero pero ahí estuvimos trabajando pero era el amor usted cree que no teníamos la bendición de Dios yo estaba por mi hijo y él estaba por sus hijas dijo Dios yo estoy con ustedes cuando hacemos que el reino funcione todo lo demás viene añadido y el último punto es tener una vida de fe que hoy estamos aprendiendo una vida de fe es una vida que espera y que confía en que lo que Dios dijo va a suceder por qué porque nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde y Dios será fiel para hacer la que a él le corresponde Jesús dijo Señor te doy gracias por estos pececitos y estos panitos tenía 5 mil hombres sin contar mujeres y niños tendría Jesús entre la bolsa lo demás Jesús pensaría antes y ahora cómo vamos para darles de comer a toda esta gente gracias dijo y dice no lo digo porque no me escuches yo sé que me escuchas y pues lo digo para que aprendan todos estos dijo y entonces oró y le dijo repartan Jesús hizo su parte como hombre lo recibió con gozo y lo puso en las manos del Señor que hace usted cuando viene su salario lo recibe con gozo y me descontaron tanto del infelices estos esto no me va a alcanzar pero ni para imagínese y después Señor los principios del reino reciba con gozo lo que Dios pone en sus manos sean 100 sean 200 sean 1000 sean 3000 Señor te doy gracias no por mí sino para que escuchen estos que están aquí conmigo a lo mejor hay alguien que está escuchando porque yo sé que siempre me escuchas ¿cuántos saben que Dios siempre los escucha? así es que papito lindo con esto comeremos yo le dije hace unos días a mi esposa mi amor aquí hay 100 dólares para lo que falta del mes yo hice lo que mi esposa hizo gracias Señor yo no sé qué pensó pero hoy que dijo gracias dijo está bien yo creo que ella diría con esto no vamos a llegar y entonces empezó a crear y me dijo yo me recuerdo el segundo día me dijo ¿sabes qué? cambié de tienda voy a ir a tal tienda voy a hacer esto voy a hacer aquí cuando terminamos el mes me dijo ¿viste que me alcanzó? dijo tengo 4 dólares hoy necesito ir a comprar algo hermano porque no es el dinero es la fe es creer que Dios va a multiplicar lo que tenemos en la mano es creer que Dios va a ser la parte que nosotros no podemos hacer es creer que la parte nuestra es nuestro 100 o sea lo que humanamente podemos hacer y Dios se va a encargar lo que humanamente Jesús podía hacer que lindo era recibir lo que le estaban dando ponerlo en las manos del Padre y dar la orden para que lo repartieran no diga con esto no voy a hacer nada esto no me va a alcanzar pero Señor ten misericordia de mí misericordia va a tener pero lo que no va a poder hacer es la obra sobrenatural del reino porque hay un principio que nos está haciendo incline su rostro vamos a orar Señor te damos muchas gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de aprender a tener una vida de fe aplicar realmente el principio maravilloso que tú nos enseñas Señor a poner por obra los principios que hacen funcionar tu reino queremos llegar a cosas grandes pero no nos debemos afanar por las cosas grandes debemos hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos hoy Señor bendigo a todos tus hijos que esta mañana llegaron a este lugar y a todos tus hijos Señor que nos escuchan por el audio o que verán este video creo de todo mi corazón que de una y otra manera han sido bendecidos porque es el anhelo de mi corazón Señor que tu palabra sea revelada a los corazones que tu palabra llegue Señor a abrir los ojos de nuestro corazón los ojos de nuestro entendimiento y podamos tener una vida maravillosa podamos disfrutar de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros pero no podremos hacerlo Señor si no vivimos conforme a tus principios así es que Señor muchísimas gracias creemos y declaramos que tendremos una semana exitosa por delante una semana maravillosa pero no quiero terminar esta oración Señor sin darle la oportunidad a aquellos que quieran recibirte en sus corazones si quieren hacer conmigo esta oración para ayudar a aquellos que no la han hecho yo les suplicaría que lo hicieran Padre te damos gracias por la oportunidad de revelarnos a Jesús como tu hijo Señor Jesús te pedimos perdón por todos nuestros pecados nos arrepentimos de todo nuestro corazón hoy te recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida escribe nuestro nombre en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados nuestro nombre sea pronunciado Espíritu Santo creemos que tú nos fuiste dejado para ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer para enseñarnos lo que necesitamos aprender dice tu palabra que tú eres el único que nos convence de pecado de juicio y de justicia diga Espíritu Santo haz la obra en mí que yo no puedo hacer gracias Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén así es que presento todas estas vidas que hicieron esta oración por primera vez aquí en este lugar y a través de este video de este audio en el nombre de Jesús creemos que comenzamos una nueva vida amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga